Hoy es un día muy especial Nakabasi, es un día muy especial y muy bonito y ahora mismo os voy a contar por qué. Bueno, tíos, Nakabasi, el quinto emperador y hoy os traigo un pir, un poquitín, un poquito diferente, un pelín especial, ¿vale? Va a ser la misma dinámica, pero es un pelín especial, ¿por qué? Por esa razón por la que estoy tan contento. Y es que, bueno, mucho ya sabréis, pues que Twitter me tenía metido con un shadow band del horror, que no recomendaba mi contenido, todos los días perdía seguidores, no enseñaba mis tweets ni tan siquiera a mis propios seguidores. Entonces tomé una decisión bastante dura, que es cambiar el usuario, crearme una nueva cuenta de Twitter, ¿vale? Algo pues que es duro porque llevo desde mis inicios, desde hace casi ocho años, con esa cuenta de Twitter, con decenas de miles de tweets puestos ya, 48.000 seguidores en esa cuenta, o sea, un recorrido y una historia muy bonita y muy larga en ese Twitter que ha crecido junto a mí. Entonces tuve ayer una decisión, anteayer, tomé una decisión muy dura, que fue la de crearme una nueva cuenta de Twitter. Lo anuncié y la verdad que me rompisteis todas las expectativas. Yo me fui a dormir pensando, bueno, me levantaré con 1.000, con 1.500 nakamas nuevos en la cuenta de Twitter, si Dios quiere y si todo va bien. Me desperté con 4.000 y pico. A la hora pasó a los 5.000. Ahora mismo estoy grabando este vídeo pocas horas después de todo esto, con 7.000 nakamas. Para cuando veáis este vídeo posiblemente ya seamos 8.000, 8.000 y pico, 9.000 nakamas. Es una santa locura el apoyo que me estáis dando desde el principio hasta cuando sea. Estoy flipándolo y nakamas, puesto que estaba tan guay de tan subidón, puse el siguiente tweet diciendo esto. Para celebrar el subidón de Twitter voy a grabar un pil con las preguntas que me hagáis en este tweet. Dadle caña. Las preguntas no han parado de llover. Haremos un pil efectivamente a raíz de esas preguntas para estrenar el nuevo Twitter, el cual pues bueno, pues creo que se esperaba el spam de turno de ahora en Akamas pidiendo que por favor vayáis a la cuenta de Twitter y me sigáis. Sigue siendo el mismo arroba de antes, arroba quinto emperador. Os dejaré lo primero de todo en la descripción del enlace para que vayáis directos, porque Twitter anda un poquito raro y a veces no aparece mi usuario todavía. Pero bueno, ahí lo tenéis, arroba quinto emperador, en la descripción tenéis el enlace. Me encantaría que me siguierais para conseguir llegar otra vez a esos casi 50.000 santos nakamas que éramos en Twitter. Vaya tropa. Pero bueno nakamas, además de eso también estoy contento porque mañana hay capítulo. Hoy es jueves y mañana es viernes de One Piece y no solamente eso nakamas. Me estáis diciendo por todos los vlogs que cuidado con los spoilers, que quinto no entres en redes sociales y yo aquí promocionando mi nuevo Twitter. Vamos, que lo que viene mañana debe ser una santa locura y una barbaridad y estaremos todos juntos a las 6 de la tarde posiblemente, una horita más tarde de lo habitual el viernes en mi Twitch, en el YouTube morado, hablando y leyendo ese capítulo en directo, ¿vale? Pero eso bueno, atentos a mis redes sociales precisamente porque ahí iré informando de todo un poquito. Hoy todavía no toca hablar del capítulo, hoy tenemos este PIR, el cual vamos a ver quién tiene el santo honor de estrenarlo. Carpao, perfecto. Carpao, tienes el honor de estrenarlo con la siguiente pregunta. Saludos desde Perú y felicitaciones por tu nueva cuenta. ¿Qué pasado es el que te gustaría ver antes de Luffy, antes de que Luffy sea el rey de los piratas? ¿Y en qué momento crees que Yamato se junte con los Muigwaras? Un abrazo. Un abrazo a Carpao, muchísimas gracias por esa felicitación. Pues bueno, un pasado que me gustaría ver antes de que Luffy se encontrara en la situación ya de ser el rey de los piratas es un pasado, bueno, genérico, ¿vale? No es de un personaje en concreto, yo creo que los pasados que hemos visto ya son la mayoría los que vamos a ver. Obviamente uno de Zoro, por ejemplo, sabiendo si finalmente salió de Wano siendo un niño o no, pues estaría muy guay y es una de las opciones que me planteo, pero tengo más ganas de ver algo que afecte más a toda la trama en general. Es decir, un pasado de los piratas Rocks. Ese pasado, además de enriquecer mucho la historia, al igual que ya lo hizo el pasado de Oden, de Roger, de Shirohige y demás, ese flashback legendario y posiblemente el mejor pasado hasta la fecha, pues uno del otro bando, es decir, de los piratas Rocks, de cómo se formaron, desarrollar un poquito más ese pasado de Kaido que se nos ha quedado un poquito escaso, un pasado de esta tripulación, no solamente del pirata Rocks, sino de toda la tripulación, creo que sería canalita en rama para antes de encontrarnos a Luffy siendo el rey de los piratas. Y por otro lado, preguntas cuándo creo que Yamato se vaya a unir. Has obviado que se va a unir, y eso es peligroso, pero bueno, yo también soy de los que piensa a día de hoy que se va a unir. Yo creo que dentro de no mucho, ¿vale? Ahora mismo estamos en Egghead, posiblemente después tal vez vaya Elbath, tal vez, porque a saber cómo están girando las cosas igual ni pisamos Elbath, yo creo que sí. Después de Elbath podría ser ese retorno a la isla de Wano, abrir las fronteras de Wano, sacar a pasear a Plutón y que Yamato se nos una a la tripulación. Es algo que veo bastante probable y que, bueno, pues que todavía algún que otro añito todavía quedaría para eso. Daniel hace la siguiente pregunta. Hola, Quinto Pir, ¿crees que Uta aparecerá de aquí al final del manga en alguna ocasión, aparte del panel del capítulo 1055? Si es así, ¿dónde? Yo creo que en la guerra final. Saludos. Saludos, Nakama. Uta es un caso un poco peculiar, ¿vale? Normalmente los personajes que aparecen en las películas, a pesar de ser canónicos, porque están creados por Oda y se supone que son partícipes de la historia, luego los sucesos que se dan en las películas no suelen ser reales, esos personajes no suelen aparecer. A día de hoy no hemos visto a Zephyr, el almirante Z, no hemos visto a Gil Tesoro, a Shiki lo hemos visto un par de veces, pero no activamente, sino como a modo de pasado o de historia. Es decir, no son personajes que realmente aparezcan, ¿vale? Uta ha aparecido en el manga, como bien dices en el capítulo 1055, se ve por aquí una micro-mini-miñeta. Ahí, esa sombra, efectivamente es Uta, confirmado por el propio Oda, ¿vale? ¿Qué pasa con esa mini-sombra? Pues que realmente yo creo que la hizo, por un lado, para canonizar a Uta, para darle una razón de por qué aparece en el manga y por qué aparece en la peli, y por otro lado, para promocionar sutilmente la película, al igual que Sanks, que no apareció en las costas de Wano acojonando a Green Bull por nada, sino por promocionar la película, en realidad, y para ver un poquito más de Sanks. Y yo creo que la cosa con Uta se va a quedar ahí. Igual hay algún pequeño guiño, alguna mención, pero en principio Uta no creo que vaya a aparecer en la película, y no voy a hablar muchas cosas porque puedo hacer spoilers de la peli, que a día de hoy ya no deberían considerarse spoilers, pero bueno, por el final que se da en la película, con más razón aún descartaría que Uta vaya a salir en la serie. No le veo hueco. Nakama, si te está gustando el videíto, me encantaría que vayas ahí debajo y lees al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo en toda esta aventura. Todavía quedan muchos años de One Piece, todavía queda mucho Titoquito por delante, y me encantaría que vayas ahí debajo al botoncito y seas mi Nakama. Sí, no he dicho Titoquinto, he dicho algo raro, he dicho Titoquito, Titoquito, yo sé qué coño he dicho, pero no he dicho Titoquinto. Pir, nunca mejor dicho, en realidad. Si Vegapunk podría ser el nuevo Nakama, ¿contra cuál comandante de Barba Negra sería su 1 vs 1? A ver, sí que Oda ha abierto un pequeño pasillo, una pequeña opción, una rama, un caminito microscópico de que Vegapunk vaya a ser Nakama. Yo, el hecho de que vaya a escapar junto a los Mugiwaras, no lo veo igual a que vaya a ser un Nakama. No me encaja mucho Vegapunk como Nakama, después de todas las vivencias que ha tenido. No es un perfil de pirata Mugiwara, es un perfil totalmente diferente Vegapunk. Ahora, pongámonos en el caso de que se une, y pongámonos de que tiene que hacer un enfrentamiento contra alguien de la tripulación de Kurohige. Pues bueno, en principio no tiene ningún emparejamiento lógico, ¿vale? Es decir, diga el que diga, va a ser una burrada. ¿Qué pasa? Cabe una pequeña opción de que Dokku, ese personaje que iba a enfrentar a Chopper, en principio, médico contra médico, tiene todo el sentido del mundo, pues que haya una división, ¿vale? Puesto que Dokku siempre va encima de su caballo Stronger, un caballo con la Akuma no Mi del Pegaso. Pues bueno, estaría bastante interesante, si finalmente Vegapunk se une a la tripulación, que Dokku sea enfrentado contra Vegapunk, y que las mascotas, entre muchas comillas, de las tripulaciones, también se enfrenten. Es decir, Chopper contra Stronger, el cual es un caballo con la Akuma no Mi del Pegaso. Podríamos ver algo muy guapo ahí en la forma híbrida, o en la forma absoluta de Pegaso. Oye, que sé, cualquier fumada rara, ¿vale? Quiero decir, lo más normal es que Chopper se enfrente a Dokku y a Pegaso, que vayan de la mano y ya está. Pero si Vegapunk se une, pues mira, Vegapunk con Dokku y Chopper con Pegasus. O sea, con Pegasus, joder. Aquí, Hércules con Stronger. Chirotachi, mi querido camello de resinas, mi distribuidor de las figuritas por las cuales Peco Díaz y Díaz también hace la siguiente pregunta. ¿Qué resina tuviese o te gustaría tener? Estatua como tal, no vale la 1-1. Vale, o sea, no vale mi querido Luffy. ¿Qué figura me gustaría tener? A ver, hay una que es de los tres supernovas principales, que está muy pepina, la verdad. No recuerdo el nombre del estudio ahora mismo, te la puedo poner por aquí fácilmente. Es una resina que está muy guapa y que me encantaría tener. El problema es que creo que ronda entre los 800 y los 1.000 euros. Y es un dinero bastante potente, la verdad, para una figura que, bueno, lo estoy diciendo con un Luffy atrás, pero el Luffy es una excepción. Es un sueño que tuve desde que empecé en YouTube y es un caso un poco aparte. Esa resina, la verdad, que me gusta muchísimo y me encantaría tenerla en la colección, pero se escapa ahora mismo de la coherencia de mi cartera. Rivaldo hace la siguiente pregunta. ¿Curohigle derrobará los Panicly Fan Low y así justificar que llegue a Laftailio en frente a Luffy? Pues a ver, tendría sentido, ¿no? Puesto que Low tiene en principio uno o incluso dos Poneglyphs, el de Zou y el de Wano, en principio. Entonces, pues bueno, podría robárselo y facilitarle el camino a Kurohigle. Y de hecho, por eso tendrían a Pudding secuestrada, para que con el poder del tercerojo sea capaz de leer los Poneglyphs y acceder a Laftailio. Es una opción, pero a mí la verdad que estoy empezando a cambiar un poco de opinión de que Luffy y Kurohigle se enfrenten en esta isla. Me gustaría que se enfrentaran un poquito antes y que Laftailio sea un arco como tranquilo, digamos, donde se vea toda la historia con calma. O sea, un poco como lo que estaba siendo Egghead hasta antes de que apareciera el CP0, que era una isla donde hay un poquito de aventura, sorpresas, y de repente alguien nos cuenta todo, ¿no? Pues algo de ese estilo, pero con Poneglyphs. Para poder hacer un pequeño símil a la tripulación de Roger cuando llegaron a Laftail, en la cual parecía que no había nada especialmente de acción, sino que era todo tranquilo. Vieron la historia, la descubrieron, se rieron, lloraron todos juntos. Pues me gustaría algo de ese estilo con la tripulación de Luffy, que sea un arco épico, pero muy calmadito y donde reine la historia. Entonces, para eso, un Kurohigle en Laftail choca un poquito, con lo que me gustaría que sea de antes. Galactic hace la siguiente pregunta. ¿En un mundo sin One Piece de qué anime sería tu canal? Yo creo que sería algo un poco variado de animes bastante mainstream, pero si tuviera que elegir un único tema, sería posiblemente Naruto. Naruto es mi segundo anime y manga favorito, es de lo que más... con lo que más he disfrutado, aparte de con One Piece, y seguramente iría de Naruto. Lo que pasa es que, claro, ahora estando como está acabado Naruto, me costaría seguir creando contenido de una serie que da mucho para hablar, pero no lo da tanto como dará One Piece cuando acabe. One Piece, tras acabar, seguirá dando mucho juego porque hay mucho análisis, mucho mundo abierto, personaje y misterio, y seguramente seguiría dando para hablar. Ningún otro manga daría tanto para hablar como One Piece al acabar. Entonces, hablaría de Naruto y seguramente luego ampliaría contenido a otros como Black Clover, Bleach actualmente con el anime, y un poquito de ese rollo. Noah hace la siguiente pregunta. ¿Qué fruta crees que le habrán dado al serafín de Mihawk? Yo creo que... el serafín de Mihawk tendrá a Akuma no Mi, porque estamos viendo que incluso los serafines de Shichibukes que no tienen Akuma no Mi, la tienen, como es el caso de Jinbe. Jinbe no tiene Akuma no Mi y sin embargo el serafín sabe usar el Yojin Karate y tiene el Akuma no Mi del señor Pink de poder nadar. Y si nos fijamos, tiene un Akuma no Mi que viene como anillo al dedo a su capacidad de Yojin, nadar. Con lo que Mihawk creo que sería un poco lo mismo. Mihawk tiene una habilidad de esgrima muy buena, el serafín. Hemos visto que también con lo que lo suyo sería que tenga alguna Akuma no Mi que se complemente o incluso potencie la habilidad del espadachín. Con lo que daría o la de ¿cómo se llama? La de la de Yosu, la de Diamond Yosu, es decir, para poder endurecer hasta el nivel de un diamante la katana, porque no sabemos si los serafines serán capaces de usar Haki, entonces, poder endurecer con diamante la katana de Mihawk, serafín, o si no, alguna que no hayamos visto como por ejemplo la Kase Kase No Mi que se comenta que puede ser la Akuma No Mi de Monkey Dragon, pues alguna de ese estilo para lanzar un viento especialmente cortante mezclándolo con la habilidad de espadachín o algo del estilo. Para mí son esas dos opciones, o el diamante o el viento. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuales, hasta aquí llegaría este PIR, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que este PIR es especial, el motivo de este PIR es porque estamos con una nueva cuenta de Twitter, está yendo increíble y que me encantaría por favor Nakama que vayas ahí debajo o pongas arroba quinto emperador en Twitter y me des tu followcito topepino que me sigas para volver un poco a lo que éramos antes en Twitter, ya estamos consiguiéndolo y de hecho seguro que acabamos siendo más de lo que fuimos en su momento. Dejamos el Goin Merry para subirnos al Zeus and Sunny. Así que nada Nakamas, por otro lado también me encantaría que te suscribas aquí en YouTube, en el canal del Tito Quinto para ayudarme a seguir creciendo como bien suelo comentar y nada, una vez spamedo Twitter y YouTube un saludo enorme, déjame un like si te ha gustado el vídeo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!